Bien amigos de Latinx TV, estamos desde tierra colombiana en lo que es el behind the scenes de lo que será esta próxima edición de la nueva temporada de Latinx TV. Estoy acompañando de dos mujeres preciosas, esto está lleno de bellezas aquí, yo decía hace unos segundos que un hombre como yo tiene que sentirse afortunado, estar del lado de mi coordinadora, la señora Elizabeth Valdera y también con un bartender como el señor Alberto Polanco, nuestro director y también la bella Mía, una mujer preciosa, elegante, impresionante. Gracias. Hola Mía, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te sientes de verte? Bueno, te vas a ver en la televisión, pero ¿cómo te sientes frente a las cámaras y las luces? Muy, muy, muy lucida. ¡Qué bien! Nosotros necesitamos una belleza así como tú en el programa que pueda adornar también. Yo siempre vivo reclutando muchachas porque para nosotros es importante tener esa parte. Ay, gracias, gracias. Muy interesada también. Si me necesitan para cualquier cosa, me avisan. Claro, yo creo que nuestra coordinadora, la señorita Elizabeth Valdera, aprueba. ¿Verdad que te la aprueba? Claro que sí. No, definitivamente. Gracias. Eso es un programa con una mentalidad súper abierta. Y bueno, en breve estaremos aquí desde Tierra Colombiana hablando con Mercy y hablando también de todas las cosas formidables que tiene Tierra para la gente, para el público, tanto la comida, las bebidas, los tragos y la discoteca más impresionante de toda la ciudad de Filadelfia. Ustedes la verán en breve aquí, solo en Latin Mix TV. ¡Gracias!